Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y con el patrocinio del Centro Comercial Chip y Chape presentamos los indicadores económicos del día. Hoy se cotiza a 311 pesos con 49 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotiza a 93 dólares con 40 centavos el barril y el precio del azúcar también bajó. Hoy se encuentra a 17,50 centavos de dólar la libra.